Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles, 28 de febrero de 2024. Trata de superar las dificultades que te provoca la incomprensión por parte de tu pareja. Explica mejor tus proyectos, habla con sinceridad y obtendrás un mayor nivel de apoyo. En el día de hoy nadie se mostrará indiferente ante tu presencia. Unos se opondrán frontalmente a tus propuestas y otros las apoyarán sin dudarlo. Pon toda la carne en el asador. Ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos, no puedes retardar más el momento de enfrentarte con energía a una persona que te está haciendo la vida imposible. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.